Que no solamente resulta que echa por tierra gran parte de los avances que tuvo la Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, sino que creo que va a someter a la Argentina a una responsabilidad internacional frente a los reclamos que van a hacer las víctimas porque van a tener que volver a salir del país a pedir justicia. La Corte Suprema de la Nación declaró aplicable el beneficio del 2x1 para Luis Muña. Con la posibilidad de salir en libertad después de haber sido sentenciado a 13 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y torturas. Para las víctimas, para el movimiento de derechos humanos, para el país entero esto debe ser reprochable porque torna irrisorio la reparación que implica una condena. A los que estaban esperando años y años que la justicia argentina, los jueces de la Constitución resuelvan su caso porque hay desaparición forzada de personas, porque hay asesinato y tortura, hay apropiación de menores, hoy se van a encontrar con la posibilidad de que se aplique este fallo en cascada y que salgan en libertad condicional quienes son los responsables del asesinato, muerte y desaparición. Aparte con la gravedad jurídica de que no adviertan que la desaparición forzada de personas y la apropiación de menores son delitos continuados. ¿Qué quiere decir? Que mientras permanezca desaparecido, mientras permanezca apropiado, ese delito se sigue computando como si se cometiera hoy. Es una barbaridad que hagan un cómputo de tiempo pensando que se trata de un delito común, pensando que se trata de un caso que sucedió ayer y que le computen realmente todos los años anteriores, cuando los años anteriores fueron en perjuicio a las víctimas, no fueron en perjuicio a los victimarios. Fueron años y años, 41 años esperamos muchos, para encontrar una solución y una respuesta de la justicia y ahora se empieza a echar por tierra.